Saludos y gracias por acompañarnos nuevamente en otra transmisión de la revista de medicina y salud pública la plataforma de educación y promoción sobre la salud hoy vamos a hablar sobre un tema que atañe a las mujeres son los embarazos de alto riesgo y hay muchos y principalmente se debe a factores sobre enfermedades que están afectando a la mujer también el que las mujeres están postergando a veces ese embarazo para bien tarde en la vida entre otros factores pero la experta en el tema se une a la conversación se trata de la ginecóloga doctora Annette Pérez del Boy quien además es la directora del centro Ashford prenatal donde precisamente se especializan también en el uso de tecnología y procedimientos para estos embarazos de alto riesgo cómo se encuentra doctora muy bien gracias por invitarme Mayra y darme esta oportunidad para hablarle al pueblo de Puerto Rico lo que hacemos aquí en el centro prenatal en Ashford claro que sí y vamos a aclarar verdad porque sabemos que también a nivel del planeta hay personas transgéneros que también verdad pues pueden estar embarazadas así que pues muchas veces se habla de persona embarazada pero ciertamente la inmensa mayoría de los embarazos ocurren en mujeres y por lo tanto pues por eso fue la introducción así que doctora para empezar han tenido ustedes algún tipo de ya de paciente de este tipo bueno hemos tenido este paciente transgénero no creo que hayan sido muchos esto es algo que está comenzando pero obviamente nosotros le llamamos madre gestante y la madre gestante puede ser cualquier persona así que lo importante para nosotros como perinatólogo o como obstetras y ginecólogos es explicarle verdad la condición del paciente no verdad y explicarle que que le trae alto riesgo y como tú estabas diciendo alto riesgo no tiene que decir una mamá de edad avanzada tiene que ver también con niñas jóvenes así que para mí todo paciente es alto riesgo hasta que probemos que el bebé está sano que la mamá está sana que no sufren de ninguna condición porque hasta el último momento le puede dar preeclampsia y puede ser alto riesgo una persona que que no tenía ningún riesgo así que es importante que a toda paciente y que hay que tratarla con como si fuera alto riesgo hasta que tengamos a esa criatura en nuestras manos que bien o sea no es una condición inherente al embarazo puede surgir en cualquier momento durante el embarazo y eso es bueno saberlo y por eso es importante el seguimiento usted ya comenzó a definir ver algunas de las características de un embarazo de alto riesgo pero si pudiese añadir otras o sea qué pone en riesgo ese embarazo bueno yo creo que lo primordial es siempre ir donde nuestro obstetra o nuestro ginecólogo para estar seguro que tenemos un historial completo muchas veces muchas de las madres que tienen donde nosotros de momento cuando empezamos a hablar nos enteramos de algo ahora nosotros mira ese medicamento que utilizaste no es bueno durante el embarazo porque lo estamos utilizando a veces son historiales anteriores hoy en día estamos haciendo mucha genética aquí por lo menos en esta oficina nos estamos dedicando mucho a la genética en donde descubrimos que la madera a lo mejor tiene cuando hacemos la genética un riesgo de trombofilia o de poder hacer coágulos de la sangre y podemos tratarlo a temprana edad gestacional donde podemos permitir que no se no se lleve un coágulo ya sea los pulmones o de alguna manera pero hay muchas cosas que podemos nosotros pensar que hacen alto riesgo podemos comenzar con lo más común que son las anomalías cromosomales estas anomalías cromosomales como sabemos aumentan o el riesgo aumenta con la edad pero no quiere decir que una niña joven haya ovulado un huevito que tenga alguna anomalía cromosomal luego eso los sonogramas de anatomía chequeando que el bebé no tenga ningún defecto anatómico ni ningún problema anatómico y le chequeamos completito desde la cabeza hasta los pies el corazón los labios todito para estar seguro que esté completamente bien la espina que es muy importante especialmente con espina bípida si no nos tomamos nuestro ácido fólico y por último el crecimiento del bebé esté bien y ahí tenemos que ver que la mamá no sea diabética que no le dé presión en el embarazo y las partes médicas de esta paciente así que en todo momento siempre estamos vigilando por el cuidado materno y fetal o sea que hay también condiciones preexistentes sobre todo condiciones crónicas que ya pueden desde el inicio colocar a esa mujer en alto riesgo eso es correcto hay gente que a veces tiene sufre de epilepsia y toman ciertos medicamentos que hay que cambiarle a otros medicamentos o personas hipertensas que hay que cambiar a unos medicamentos que le pueden hacer daño a los riñones del bebé y de la tenemos que tener controlada las diabéticas y no tienen esa diabetes controlada no nos aumenta el riesgo de defecto cardíaco de efecto de espina y otros tipos de complicaciones que si lo sabemos antes verdad y trabajamos con esto antes podemos disminuir estos riesgos y hay muchos pacientes también que sufren a veces de depresión o problemas psiquiátricos que tienen muchos medicamentos y podemos coger los medicamentos muchas más pacientes dejan de usar sus medicamentos verdad y yo le digo no tenemos que usarlo vamos a escoger el mejor medicamento durante este embarazo y doctora se clasifica este alto riesgo tiene diferentes grados o estadios la realidad es que no la realidad es que no lo clasificamos si a veces nos preocupamos por algunas pacientes hay pacientes que si tienen defectos cardíacos o problemas cardíacos tienen un riesgo más alto a ellas fallecer verdad así que este embarazo es mucho más grande por ejemplo la hipertensión pulmonar materna tiene tiene muerte materna un 70 por ciento dependiendo de cómo está esto así que si me categoriza esta mujer mucho más alto riesgo y tenemos que tener una conversación acerca si vamos a seguir este embarazo esta doctora necesariamente ya hablaba al principio verdad de el asunto de la edad por decisión verdad hay una generación que posterga el tener hijos para más tarde en la vida necesariamente después de los treinta y pico cuarenta automáticamente se está en alto riesgo o eso es un mito pues mira la realidad que esto lleva tantos y tantos años que seguimos usando lo mismo verdad y esto es clasificado mayormente por las por qué nosotros hacíamos amniocentesis a todo el mundo y el riesgo de una amniocentesis era uno en trescientos y era el mismo riesgo de la de treinta y cinco años pero hoy en día tenemos algo nuevo que es el dna libre o la no invasivo en la cual se le puede hacer a todas las mujeres y con le sacamos sangre a la mamá y la mamá suelta células fetales un 10% estas células fetales las podemos investigar y con un 99% nos dice si el bebé tiene down syndrome trisomía 13 trisomía 18 y nos da lo básico así que estas madres que antes sobre 35 años necesitaban amniocentesis verdad ahora no lo necesitan porque le podemos hacer este dna fetal desde la sangre pero esto no te puedo decir que es un porque es como las clasificamos para estar seguros que estamos pendientes a ellas pero usualmente estas mujeres de 35 años y tengo mujeres de 42 años que no sufren de ninguna otra condición entonces se tratan como cual con una mujer que no no es alto riesgo lo que pasa es que queremos estar seguros porque un riesgo de una mujer de 40 años de un bebé con una cromo con problemas cromosomales casi 1 en 40 y nos aumenta y por eso queremos estar pendientes a esta mujer de alta edad que le puede dar más preeclampsia más diabetes y otros sin número de cosas pero que no tanto depende de la edad sino de la salud general de esa de esa mujer bueno la edad depende de las anomalías cromosómicas porque aumenta que tengas un huevito que no sea que no sea bueno no quiere decir que una niña de 25 años por dar la malata óvulo un huevito que tenía algo cromosomal por eso es que a veces no le prestamos atención a estas mujeres jóvenes y estas son las que más nacen con con problemas porque no las mandamos donde un perinatólogo no le hacemos las partes cromosomales y obviamos pensando que son jóvenes y no son alto riesgo claro ya empezamos a hablar verdad sobre los cambios en el uso de nuevas tecnologías nuevos procedimientos pero no le he preguntado sobre las estadísticas y usted me acaba de decir algo interesante que precisamente en el grupo de mujeres más jóvenes donde estamos viendo los problemas que nos dicen las estadísticas bueno lo lo que lo que pasa mucho con estas mujeres jóvenes es que como estadísticamente verdad una mujer que tiene alrededor de 20 años su riesgo de tener un bebé con down síndrome es uno en 1500 y es tan poco o de tener una anomalía que muchas veces muchos de los médicos generalistas dicen no tienes un riesgo grande y no vamos a hacer todos los pasos y no lo ofrecemos lo mismo con una mujer que tiene sobre 35 años que su riesgo es uno en 300 no y al no tener eso ahí está el desbalance y prestamos más atención a estas mujeres de mayor edad verdad y nos y obviamos estas mujeres estas niñas jóvenes verdad que a lo mejor usaron verdad o drogas o volaron un huevo que no era o algo que no le prestamos atención wow que significa que la la clase médica o verdad la práctica de la ginecología tiene que ir un poco modificando esos protocolos o aplicar eso esos exámenes de manera rutinaria quizás bueno en la en la nueva visión que tenemos los perinatólogos o los maternos fetales es que esto hay que ofrecérselo a todo el mundo porque otra vez todo el mundo es alto riesgo hasta que probemos que todo es negativo pero tenemos que ver que en puerto rico habemos seis maternos fetales o sea que al tú tener seis como tú llegas una población donde paren alrededor de 18 mil partos al año y como tú les logras hacerle un sonograma de anatomía que se hace entre las 18 a 22 semanas para estar seguro que el bebé está anatómicamente bien o le vamos a sacar la sangre del DNA o esa sangre del DNA los planes muchas veces no lo cubren para esta gente que económicamente no lo puede pagar o que son reformas y aquí es donde vienen los problemas socioeconómicos verdad y que 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 nuestro país enfrenta wow si esos retos verdad de de las barreras económicas son bien importantes para la salud pública bueno y falta de médico verdad porque tratan de llegar un médico cuando me llaman yo estoy llena por un mes verdad ahora nosotros vamos está llena por un mes o dos meses entonces pues en lo que la podemos poner en trámite entonces aquí es donde tenemos ese problema más grande y muchas de las pacientes de temprana edad conseguir obstetras en puerto rico hay 80 o sea que seguimos disminuyendo el número de médicos para darle ese alcance a estas pacientes claro y es urgente la premura o sea cuanto antes se sepa se intervenga porque el bebé solamente se desarrolla durante nueve meses verdad quizás menos o sea que el tiempo bastante corto bueno yo creo que cuando hablamos de tiempo lo importante verdad para nosotros poder hacer algo verdad para educar a la madre si sabemos en el primer trimestre que el bebé tiene una anomalía cromosomal hay algunos que no pueden sobrevivir o sea que le damos la opción a la madre de continuar este embarazo entendiendo que este bebé que es lo que tiene y tratando de que ella llegue el lado no tiene que pasar por por las diferentes partes de entender lo que tienes de que cómo te vamos a ayudar como y decir lo voy a tener o no lo voy a tener la tienes la información y si lo vas a tener perfecto entonces me prepara a mí a mi equipo médico donde yo tengo que mandar este bebé para que tenga su mejor tratamiento y ahí caemos nuevamente en el uso de las tecnologías de cómo ha evolucionado verá la aplicación de nuevas técnicas y nuevos dispositivos para poder intervenir con esa mujer usted me habló de que ya prácticamente no se realizan las amniosintesis o por lo menos hay otras alternativas menos quizás menos agresivas o menos riesgos como eso es correcto hoy en día casi no hacemos los cbs que que es sacarle un pedacito a la placenta temprano en el embarazo eso se hace antes de las 14 semanas y la amniosintesis que es el líquido se hace después de las 15 semanas estos dos casi no se hacen ya que con el dna sacando la sangre de la mamá tenemos 99 por ciento pero ese dna solamente nos da lo básico la trigonía 13 18 y nos da de your syndrome down syndrome hay un número pequeño si tenemos un bebé que tiene algo más complejo necesitamos más información o tenemos que ir específicamente a un a un lugar del dna de la mamá o buscar algo cromosomal específico entonces tenemos que hacer una amniosintesis donde buscamos las micro divisiones del dna y ahí sí que conlleva conlleva hacer entonces una amniosintesis o un cbs y durante ese embarazo doctora que cuál es el seguimiento y que digamos dispositivos se utilizan o cuáles son los exámenes estándares para seguir ese embarazo bueno dependiendo porque cada embarazo es completamente diferente así que por ejemplo una de las cosas que no hacemos mucho en puerto rico es hacer el sonograma del primer trimestre que es antes de las 13 semanas ese sonograma no puede dar mucha mucha información especialmente los perinatólogos hoy en día casi se puede hacer una anatomía completa y verle el cerebro la espina parte del corazón y si es un bebé que tiene por ejemplo el que tiene el estómago por fuera o algo es algo que lo puedo determinar temprano explicarle temprano buscar la genética adecuada para eso hay bebés que tienen defectos en el cerebro y esto ya entonces este primer trimestre nos ayuda a cómo voy a manejar el resto si necesito un cbs desde temprano si necesitan un ámbio y no espero a la anatomía que es alrededor de las 20 semanas para traer esta información a esta paciente entonces ya se enteró toda la familia un poquito más devastador para ellos que no sólo empezar desde tempranito y la falta de esa atención doctora qué efecto puede tener sobre el desarrollo de ese bebé bueno la realidad que no debería menos que la mamá tenga alguna condición que yo tenga que cambiar el medicamento no pero por años y años ahora si no dependiendo de si tiene algún medicamento una diabetes o algo que tengo que tener un tratamiento especial mujeres que tienen hiperandrogenismo o cosas así no hay que darle un trato especial la única diferencia es que que si tienen algo pues nosotros lo podemos prevenir anteriormente hablando de todas estas cosas otra de las cosas que nosotros hacemos muchas veces es también darle transfusiones petales a los bebés hay que darle o hay que hacerle cirugías a los bebés que no se hace mucho por ejemplo bebés que no le drenan la vejiga podemos ayudarlo a adrenar la vejiga a chequear si eso si los riñones funcionan o sea que son procedimientos también pero hacemos a base de sonogramas transfusiones petales que si tiene anemia el bebé y anemias le puede dar debido a que la mamá tiene un tipo de sangre diferente al bebé o que a veces si le dio a la mamá temprano en el embarazo el virus de parvovirus le causa anemias petales a este bebé que hay que entonces transfundirle sangre al bebé no es muy común de mis tres años que llevo el reino en Puerto Rico no hemos tenido que dar transfusión fetal y ninguna de esas cosas pero son cosas que si podemos hacer los perinatodos bueno y que están disponibles en Puerto Rico porque tenemos los expertos y y los lugares donde se pueden hacer que eso son buenas noticias en caso de que ocurra pero hablando de condiciones que pueden afectar el desarrollo del bebé leí recientemente de cómo la mujer embarazada que tiene COVID también le aumenta el riesgo de muerte a la mamá como si el COVID representa para ustedes también un alto riesgo bueno recuérdate que la madre embarazada está inmunocomprometida porque nosotros nos inmunocomprometemos para que no haya una batalla entre nuestras células maternas y las fetales así que como estamos tan inmunocomprometidas muchas veces si si infecciones no tan sólo la la infección de COVID sino que cualquier otro tipo de infección a nosotros a las embarazadas le da mucho más fuerte y por eso es que nosotros siempre estuvimos hablamos con nuestras pacientes de que deberían vacunarse para protegerse acerca del COVID y esto es como cualquier otro paciente como cuando tenemos pacientes diabéticos que le ha dado COVID o pacientes obesos que le da COVID ¿verdad? son pacientes que se hace mucho más difícil cuando su cuerpo no trabaja a nivel a nivel de otros además que como sabemos esta condición causa embolias y el embarazo causa embolias o sea que nos aumenta el riesgo de embolias durante el embarazo o sea que una mujer embarazada con cualquier infección incluyendo influenza me imagino debe considerarse de alto riesgo y mantener esa estrecha comunicación con su con su médico correcto su por eso es que muchas mujeres se enferman y todo catarro llevo tres semanas es que estás embarazada ¿verdad? y entonces tu cuerpo no tiene las células blancas para lucharlo ¿verdad? y muchas veces hay que darle antibióticos no pero es que mi bebé no si te damos un antibiótico esto no va a afectar a tu bebé porque lo que estamos dando no va a afectarlo ahora si esto se empeora y se te va a los pulmones y te da una bronquitis o te da una pulmonía ahí vamos a tener un problema ¿verdad? también porque los pulmones de las mamás al lavar y a ir creciendo está más pequeñito ¿verdad? y quiere decir que no tenemos ese intercambio y tú tienes que estar saludable porque lo que te da a ti le da al bebé o sea que si tú tienes influenza tu bebé tiene influenza si tú tienes COVID tu bebé tiene COVID ¿eh? porque no parten la misma sangre si tú tienes fiebre tu bebé tiene fiebre o sea que hay que darte tilenol no digas no me voy a tomar la tilenol te la tienes que tomar porque tu bebé necesita esa tilenol doctora usted mencionó los 18 mil embarazos en Puerto Rico ¿qué por sabemos qué por ciento de esos son de alto riesgo? te digo que no no tengo no tengo los números así que no te podría decir lo que te puedo decir es que sí que las mujeres embarazadas en Puerto Rico ha bajado casi un 50% desde el 2007 o sea que tenemos muchas menos mujeres embarazadas puede ser por lo que tú dices porque ya nos estamos protegiendo más nosotros tuvimos lo del Zika tuvimos hemos tenido que desde las tormentas desde terremotos y todas estas cosas han disminuido mucho nuestros embarazos pero que es algo que necesitamos para el futuro para Puerto Rico ¿verdad? esto nos ha disminuido un poco claro doctora entonces todo esto tiene un impacto sobre el sistema de salud usted mencionó varios factores el que ahora tenemos menos especialistas y subespecialistas el que hay muchas condiciones que pueden hacer que aumente la cantidad de embarazos de riesgo precisamente porque estamos en una pandemia y hay muchísimas otras situaciones ¿cómo usted evalúa el impacto de esto sobre la salud pública en Puerto Rico? principalmente sobre aquellas que quizás no tengan los recursos para poder someterse al tratamiento adecuado bueno la realidad es que el impacto tiene que ver más con los planes médicos ¿verdad? el impacto tiene que ver porque los planes médicos ¿verdad? no cubren muchas de estas cosas y nosotros mandamos medicamentos y quieren porque vas a usar este y no usas este y ponen trabas respecto de qué es lo que nosotros le estamos dando a estas pacientes pero eso es lo número uno lo número dos es las pacientes llegar a los médicos no es que nosotros no lo podemos atender es que estamos llenos ¿verdad? nosotros atendemos aquí todo desde reforma hasta planes privados hasta todo lo que venga entonces tiene que ver con eso pero cuando vienen ¿verdad? que todo está cubierto a lo mejor está muy lleno y no pueden tener cita hasta unos cuantos meses y cuando llegando de nosotros nosotros sí aquí tenemos incluido para estas pacientes de reforma que se les pueden hacer estos tratamientos pero no quiere decir que ellas no saben dónde ir y muchos de los planes cuando lo someten a algunos de los estudios el plan lo cubre o no lo cubre y entonces hay que estar trabajando que este médico diga mira este es el plan pues esta tiene que ir a este laboratorio tiene que ir aquí o tiene que usar tal laboratorio y ahí es donde se complica porque los médicos no tenemos el tiempo de estar pensando ¿qué medicamento le puedo yo dar? que lo cubra este plan pero aquel plan quiere este ¿cómo yo puedo someter esto al plan? y el plan decide no yo lo quiero someter no como tienes que ponerle cica para hacer una anatomía o tienes y otro plan dice no tienes que ponerle anomalías para hacer una anatomía cuando debe ser toda mujer necesita una anatomía y el código ser el mismo ¿no? Sí eso sabemos que hay una gran lucha ¿verdad? de todos los proveedores de salud para poder cumplir con lo que le ¿verdad? lo que saben hacer y pues lo que manda la ética versus ¿verdad? los intereses económicos ¿algún consejo doctora para finalizar para aquella mujer embarazada? quizás que ya esté empezando o incluso que ya le hayan dicho eres de alto riesgo porque cambió su circunstancia ya sea porque se descontroló su condición crónica como la diabetes o pasó alguna otra cosa yo creo que lo más importante es entender que nosotros estamos aquí para ayudar para explicar somos ¿verdad? tenemos situar van donde un ir a un médico temprano un obseta temprano ir a alguien que ustedes se sientan cómodos que le expliquen que se sienten a explicarle cuáles son sus condiciones siempre pedir ir a un perinatólogo para hacerse esos sonogramas donde le expliquen todas sus condiciones genéticas y otras cosas y si no le entienden pregunten pregunten porque como yo les digo ese es su cuerpo ¿verdad? y este va a ser su criatina y es importante entender por qué estamos haciendo las cosas ¿verdad? y cuáles son los pasos y siempre guardar toda esa información siempre que tienen mi sonograma y yo le pregunto, le digo ¿dónde está el primer sonograma que hay que hacer? se lo di a mi médico pero quédate con una copia ¿verdad? porque ese es tu récord médico y uno nunca sabe lo que pasa y dónde vas a parar si tu doctor no tiene información tuya o récord médico se nos hace más complicado así que pero siempre vayan desde su médico y guarden todo su récord médico con ustedes claro y eso independientemente de la edad que usted tenga claro este embarazo pues claro es bien importante ¿verdad? es tu cuerpo ¿verdad? tu cuerpo tú quieres entenderlo tú quieres tomar tus propias decisiones y tomar unas decisiones educadas basado en lo que te explica tu médico claro que sí basado en la información y de eso se trata esta entrevista doctora así que muchísimas gracias en ese proceso de tratar de educar y ayudar a los pacientes y las pacientes que puedan estar viéndonos en este momento muchísimas gracias doctora mucho éxito igual aquí a tus órdenes siempre y al público que nos ve estamos aquí para servirles en todo momento y gracias bueno y al público también de la revista de medicina y salud pública recuerden seguirnos en todas las plataformas incluyendo youtube bajo arroba revista msp y compartan esta información porque la información también salva vidas para más contenido como este visítanos en www.medicinasaludpublica.com 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 Gracias por ver el video.